Preparados y listos para escuchar cantar al número 11, él es Roberto Carlos Yo soy Roberto Carlos Tú eres mi hermano de la alma, realmente me invito Tu boca a mí me informaba, estás siempre conmigo Aunque eres un hombre caótico y me salva de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cañón Encuentro que juntos pasamos muy duros momentos Si tú no cambiaste, muy fuerte que fueran los tiempos Es tu corazón a casa de puertas abiertas Tú eres realmente demasiado en horas sinceras Ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Ya que hay que a palabra de fuerza, de fe en el estado Me da la certeza que siempre estuviste a tu lado Tú eres mi amigo de la alma, en toda jornada Tú eres mi amigo de la alma, en toda jornada Tú eres mi amigo de la alma, en toda jornada Ciertos momentos difíciles que hay en la vida Tú eres mi amigo de la alma, en toda jornada Tú eres mi amigo de la alma, en toda jornada Tú eres mi amigo de la alma, en toda jornada Todo eso que te digo te recuerdas sin sentir Empezamos con el señor Fernando Armas Walter, muy buena interpretación, muy buena presentación Creo que acá hay una escuela, Walter, que te puede ayudar a convertirte en el mejor imitador de esta temporada Con trabajo, con humildad, estoy seguro con el talento que tienes podría hacerlo Muy bien, Fernando, muchísimas gracias María Carmen Malín Mucho más sobrio y simple como el original Esta presentación sí me ha gustado, me parece que se ha preparado Hay que tener mucho cuidado con los tiempos y la afinación Por lo demás me ha gustado mucho su presentación Muy bien, María Carmen, muchísimas gracias Ricardo Morán Hoy día ha parecido una cosa muy correcta que tienes que seguir trabajando Aparte de la posición correcta del micrófono, que te agradezco que la hayas enfrentado bien Y que estés bien plantado en el piso y no bailando Que están bien Hoy día también ha parecido más calma Una energía más zen que tiene Roberto Carlos Te ayuda muchísimo en tu imitación Tienes que estar aún más relajado Y la sonrisa tiene que empezar a aflorar Todavía no sonríe suficiente Creo que tienes que, esa calma te tiene que dar la sonrisa y esa paz Que va a hacer que te parezcas aún más Cuidado, al final te has ido un poco en afinación y en tiempo Por lo demás, ha estado bastante mejor Muchísimas gracias, señores del jurado Caballero, le pido por favor que tome asiento con sus compañeros Caballero, le pido por favor que tome asiento con sus compañeros